Hola, ¿qué tal? Nuevamente en este su espacio infantil que el Instituto Veracruzano de la Cultura trae para ustedes a través del Exconvento Betlemita Centro Cultural. En esta ocasión hemos preparado la lectura de un cuento muy bonito, La Canción de Celestina, del autor James Redfield y Di Lillega. Esta historia es un modo maravilloso de ver el mundo para encontrar nuestro propio camino, pero antes de iniciar con esto, quiero mostrarles los resultados de la actividad del muñequito cabeza de pasto que hicimos en la sesión pasada. Este es uno de nuestros muñequitos y por aquí les comparto otro de los muñequitos que se hicieron con esta actividad. Ustedes en sus comentarios pueden mostrarnos sus muñecos y la evolución de esa actividad. Pero vamos a la lectura. Había una vez un inquieto niño llamado Celestino, que estaba solo en el mundo y no se sentía amado. Un día fue al bosque y encontró un sendero. Quiso seguirlo, pero perdió el camino. Celestino se sentó y permaneció inmóvil, temblando de frío, solo y asustado. Desanimado, miró al suelo y vio un montoncito de hojas. El viento empezó a soplar y las hojas se arremolinaron a su alrededor. Parecía que cobraban vida y formaban la palabra atento. Celestino vio una hilera de hormigas desfilando junto a él y sintió crecer su curiosidad. La siguió con calma hasta su destino. Un elevado muro de piedra. Atento, Celestino, le advirtió una voz sin rostro. Celestino vio una puerta diminuta y pensó que tal vez nadie la había traspasado jamás. Sobre la puerta sin cerradura, en la piedra, aparecieron muy lentamente estas palabras. Al pasado. Así decían. Celestino empujó la puerta cuando de pronto una ráfaga de aire lo arrastró con indomable fuerza al interior de un extraño mundo medieval. Celestino vio sucederse las guerras y las absurdas luchas de los hombres. Entonces comprendió la importancia que tiene el pasado para el presente. ¿Por qué? Se preguntó. ¿Por qué y cómo? Ante sus ojos apareció una luz y un camino bordeado de rosas rojas, resplandecientes tras la lluvia del estío. Los pétalos formaron un nuevo mensaje. A las flores. Las corolas relucían a su alrededor y el niño se asombró ante tanta belleza. Celestino se sintió crecer y madurar y lo más profundo de su ser resplandeció. Celestino se sentía colmado, colmado y rebosante de energía. Celestino se estremeció con el inmenso poder de la energía. Unas majestuosas nubes surcaron en el cielo y también formaron palabras a los rostros. Entonces, muy cerca de Celestino, apareció una sombra y de su interior surgió un imponente guerrero. El guerrero, con voz tenebrosa, reclamó para sí la energía de Celestino, pero el niño no deseaba perderla y se enfrentó al guerrero bajo la tenue luz del atardecer. Celestino, perdido en el combate, cayó de rodillas bajo los robles, pero al alzar la mirada, vio escrita entre las ramas la palabra ama. Al contemplar el rostro del guerrero, Celestino se sintió en paz consigo mismo. El amor venció al temor. El guerrero se desvaneció en el silencio. Varias mariposas rodearon a Celestino, revoloteando ante su atónita mirada. Desplegaron sus hermosas y brillantes alas para formar dos palabras, hacia casa. Celestino se volvió y vio un venado. Sígueme, le pareció oír. Aunque el niño continuaba perdido, ya no tenía miedo. Sígueme, y decidió partir. Celestino y el venado anduvieron hasta una colina. Miró hacia el valle y vio una luz. Mi casa, pensó, parecía una isla brillante entre la profunda oscuridad de la noche. Celestino descansaba en su lecho, mientras apoyaba su fatigada cabeza. Vio una palabra bordada en la almohada. En las letras, muy bien bordadas, decía, sueña. Celestino soñó que escuchaba el eco de un coro entonado y una melodía cada vez más poderosa. Un rayo resplandeció en el cielo y formó una palabra hecha de luz. Comparte. Celestino se despotó y saltó de la cama. Todos los mensajes que había encontrado en el camino pasaron por su cabeza. Atento al presente y al pasado, a las flores y a los rostros. Por fin había llegado acá. Y el coro entonó una melodía única. Ama, sueña, comparte, disfruta. Desde aquel maravilloso día, Celestino supo que nunca más se perdería por los caminos de la vida. Y también aprendió algo que antes no sabía. Que nunca más se sentiría solo. Entonces, como se había predicho, comenzó a cantar la canción de Celestino. Bueno, espero les haya gustado. Ahora, les voy a compartir el video del pequeño Mateo, quien nos ha preparado un tutorial para cómo distraernos durante esta cuarentena, haciendo nuestros propios juegos con materiales de reciclaje. Con esto cerramos este segmento y nos vemos el próximo sábado. Hasta pronto. Hola, hoy no me estuve aburriendo, no podemos salir. Hoy voy a hacer un gato. Necesitamos cuatro palitos de lo que tenga de caja, de papel, de cartón. Yo estuve haciendo una actividad de mi escuela y me sobraron. Para hacer el gato necesitamos las palitas, un pegamento, يتamos,ículares atlíticas, que son los de estos, plumones, para decorar, los palitos, stickers, ocho tapas de refresco, de los refrescos de mi separatea. Y primero vamos a pintar la palita con el color azul. Ahora ya se han secado mis palitos, los estoy decorando, la estampa ronca se están secando otra vez, estoy decorando los palitos, yo ya pinté dos, uno con rayitas y puntitos y otro con puntitos, ahora vamos a pegar los palitos así, con silicón frío. Si no tienen silicón frío, con silicón caliente, Pira se ayuda a su mamá o a su papá con el silicón caliente. Ya lo tenemos todo hecho. Ahora esperamos a que se seque, no contaminen, quédense en casa, nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!